Nunca me vuelvas a hacer eso, mucho menos delante de todo el mundo. ¿Te hará vergüenza que la gente se entere que no mereces recibir la comunión? Justo tiene razón, eres un soberbio. Te crees Dios Todopoderoso con derecho de juzgar a todos los demás. Soy un simple sacerdote que se da cuenta de muchas cosas. Entre ellas, que no puedes asistir a la iglesia como si fueras la mejor de las cristianas. Y además, pretender que te dé la comunión después de todo lo que sé. ¿Y qué es lo que sabes? Anda, viola el secreto de confesión y grítamelo a la cara. Basta con que te diga que no tienes limpia la conciencia. Pues te equivocas. ¿Y tú dices que el soberbio soy yo? ¿En mala hora regresaste a San Andrés? Lo mismo te podría decir yo. En mala hora se te ocurrió aliarte con un hombre tan despreciable como tu marido. Y tal vez lo hiciste porque son exactamente iguales. si ya no tienes nada más que decir. Vete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdóname, señor. Perdóname, señor. Perdóname.